Hablar del futuro del Instituto Cervantes o hablar del propio Miguel de Cervantes y su obra nos permitiría hablar también de España, de lo mejor de España. Tal vez por eso algunos quisieron impedir que se hablara de ello en Barcelona el otro día. Parece mentira que algunos le tengan miedo a Cervantes o al Cervantes. Merece en todo caso la pena reivindicar su figura y también la fortaleza y el prestigio del idioma español en el mundo. Frente a quienes no contentos con negar la historia que nos une, nos quieren robar también la memoria viva de su figura y de su obra. Visto lo que pasó en Barcelona el otro día, una vez más tenemos que denunciar que el secesionismo, señorías, necesita el conflicto. Necesita romper vínculos, necesita buscar la visceralidad. Ayer fue protestando una charla de Cervantes. Mañana en Alsasua protestando ante una condena a unos agresores de unos barias civiles y sus parejas. Todo vale para tensionar, señorías. Esto es un cóctel permanente de falso pacifismo al servicio del odio, siempre con los mismos ingredientes. Disculpe, continúe, señor diputado. Repito, todo al secesionismo le sirve para tensionar. Un cóctel de falso pacifismo al servicio del odio, siempre con los mismos ingredientes. Masas artificialmente envilecidas, intimidación y miedo. Pero, señorías de ciudadanos, introducen ustedes un punto octavo que, obviamente, nada tiene que ver con el Cervantes. Cosas veredes, amigo Cantó. Pero este punto me sugiere dos ideas o reflexiones muy rápidas. Una, que podemos apoyar convocar unas elecciones, pero si no tenemos claro que los enemigos de la libertad de unos pocos, en Barcelona ayer o en Alsasua mañana, son enemigos de todos, no habremos avanzado nada. Y, por último, y segunda, que tras unas nuevas elecciones, los votos de mi Partido Unión del Polo Navarro volverán a servir. Primero, para ayudar a que España crezca de forma equilibrada, eliminando desigualdades sin sangrar a los que crean empleo. Segundo, para defender la personalidad política de Navarra frente a las agresiones intolerables del nacionalismo vasco, garantizando la solidaridad y la unidad de todos. Segundo, servirán también para construir un relato de futuro de país que supere un interesado guerra-civilismo. Y, cuarto, servirán para combatir supremacismos. Todas sus mentiras y todas sus pretensiones de división basadas en naciones etnolingüísticas más propias de los peores tiempos de la Europa del siglo pasado. Para eso, desde ahora este Gobierno y cuando venga un futuro, nos tienen a su disposición. Nada más. Muchas gracias. Gracias.